Vamos a cucharar de nuevo, de nuevo, porque hay que verlo, porque estas imágenes ahora mismo están recorriendo el mundo, desde aquí hay que felicitar a Eduardo Inda por dar esta exclusiva, porque Sánchez ahora mismo está rabiando. A Sánchez ahora mismo, la cara, esa cara descompuesta, pues, y seguramente que está dando gritos al pobre Bolaños, le está diciendo, ¿cómo es posible Bolaños? Que no das ninguna, que eres un inécto, que eres un inútil, que te cuelan todo. ¿Cómo han salido las imágenes? Pues, amigos, vamos a disfrutar un rato con el presidente del gobierno sentado en el banquillo. Y, además, mintiendo que no conoce a Barrabés, mintiendo que no conoce, ojo, que no conoce a Goyache, y, además, sin querer colaborar con la justicia. Y, además, diciendo implícitamente que si habla sobre Goyache y sobre Barrabés, va a perjudicar a su mujer. O sea, ha hecho una confesión implícita. Es increíble, amigos. Veanlo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración. Si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen, en este momento, tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Desea acogerme al derecho que viene reconocido la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Pues ahí lo tenemos, amigos. Sánchez no quiere colaborar con la justicia. Y esto ya corre por todos los países. Sánchez ha mentido al juez. Dice que no tiene relación con Goyache ni Barrabés. Que sí la tienes. Eh, pichón, que sí la tienes. Y lo peor de todo, y lo peor de todo, y lo vamos a repetir, es que dice que no va a hablar sobre Goyache ni Barrabés para no perjudicar a su mujer. Entonces, si hablara de Goyache y Barrabés, ¿estarías diciendo cosas que le inculparían a tu mujer? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Pérez Rolán, uno de los abogados de la acusación por parte de Apteoír. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, aquí Sánchez, primero de todo, no ha querido colaborar con la justicia. Segundo de todo, dice que no va a declarar, que no conocía Barrabés ni a Goyache. Tercero, dice que no quiere hablar de estos señores porque va a implicar a su mujer. Y luego, una cosa, ¿por qué el juez, pues bueno, diga, oiga, usted no declare sobre su mujer, pero hable de estos señores. Hable hasta donde pueda hablar que no perjudique a su mujer. Vamos a ver, ahí, en efecto, bueno, yo es la primera vez que veo y que escucho lo que dice Sánchez, por lo siguiente, porque el juez decidió que solamente de las acusaciones populares, en todas las vistas estamos los letrados de las siguientes acusaciones, pero aquí decidió que solamente acudiera a Bulgó, que representa al resto de las acusaciones. Así que no pudimos estar en verano. Ahora, en efecto, el hecho de que Sánchez, que tanto hablaba de colaborar con la justicia, que quería responder por escrito y tal, diga que no quiere responder verbalmente, viene a reconocer prácticamente que hay una relación de todo este núcleo de personas con su mujer. Así lo entiendo yo. Yo no quiero hacer valoraciones de lo que es propiamente objeto de destrucción, pero, en fin, cosas que son públicas, pues es que no hay más conclusión que esa. Si usted no quiere decir nada de nadie, es porque entiende que alguna relación hay. Eso por una parte. Y por otra parte, es que engañó cuando mandó una carta al juez, que fue pública y notoria, salió en todos los medios de comunicación, porque la mandó también a los medios de comunicación, cuando escribió una carta al juez diciendo que él quiere declarar por escrito. No, usted no quería declarar por escrito ni oralmente. Así declaro. Lógicamente, no hay una colaboración con la justicia. El juez es muy prudente, es muy prudente a la hora de preguntar a Pedro Sánchez. Por eso es sorprendente luego esa querella que hace Sánchez utilizando la abogacía del Estado, ¿no? Exacto. Yo entiendo que el juez fue muy prudente, por lo que he dicho antes, que en todos los actos que se celebran en el juzgado, estamos presentes todas las acusaciones. El hecho de solamente dejar una acusación, que es la que representa a todos, la de Vox, su abogada es Marta Castro, bueno, ya es una diferencia santa, porque todos podríamos haber estado ahí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el juez, pues, podía haber argumentado perfectamente, oiga, en todo aquello que no afecte directamente, usted sí debe reesponder. Tampoco lo presionó. Es decir, yo no veo que haya ninguna prevaricación por parte del juez, ni mala fe, ni ánimo de perjudicar a nadie, ni mucho menos al presidente del gobierno, ni a sus cosas. Está haciendo la labor que hace cualquier juez en España y está realizando una instrucción penal.